Música Gloria, alta sea en el aire, alta tu presencia, cálida e inocencia Gloria, alta sea en mi boca, que sin querer te nombra, lo escribiré en mi historia con la palabra gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira que es mi gloria Gloria, alta sea en el aire, alta sea en el cielo, quema de tu fuego donde me da nieve, que cojera mi pecho, te espero gloria Gloria, campo de sonrisas, agua en el desierto, corazón abierto la mentira del lenguaje, de mi mesa y de mi necho, del jardín de tu presente que te lo gloria Gloria, porque en este del día, y mientras todos duermen con la memoria intentas, arrona entre los árboles, en una tierra magia Gloria, quien respira, quien respira gracia, a mi mesa y tu beso, de desnudas flotando Gloria, que sonrisas, que sonrisas, la mentira, que sonrisas, en una tierra magia, de mi mesa y tu beso, de desnudas flotando Esperó, gloria, gloria, campo de sonrisa, agua en el desierto, corazón abierto, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, y el jardín de mi presente. Esperó, gloria. Esperó, gloria.